¡Hola a todos! Cuando se habla de Mark Wahlberg muchos no hacen sino hablar de Boogie Nights El gran actor Mark Wahlberg que actuó en Boogie Nights Boogie Nights por aquí, Boogie Nights por allá Agua fría para eso Pero también se habla mucho de peluches, de osos de peluche groseros Pero hoy no vamos a hablar de peluches groseros o no por Sino que vamos a hablar de Eurodance Resulta que Mark Wahlberg, que en esa época usaba el nombre Marky Mark Tuvo algunos éxitos Eurodance en los años 90 Mark Wahlberg es el hermano mayor de Donnie Wahlberg Uno de los integrantes de los New Kids on the Block Hasta Mark estuvo en este grupo por corto tiempo En 1990 saca su primer disco llamado Music for the People Un disco que se movía entre el hip hop y el hip house Esto lo hizo bajo el nombre Marky Mark and the Funky Bunch El disco contenía la canción Good Vibrations Una especie de hip house que fue un gran éxito y llegó a los primeros lugares en muchos países Incluso en Alemania Después se lanzaría el sencillo Wild Side Que sería un éxito moderado En 1993 Mark Wahlberg En esta época Marky Mark empieza a actuar Pero para revivir su carrera musical viaja a Hamburgo, Alemania Y allí se encuentra con Prince Ita Joe Y de esta forma nace el grupo Prince Ita Joe y Marky Mark En 1993 sacan el single Can't Stop Weep Una especie de hip hop con influencias reggae y R&B Después se lanzaría Happy People Una canción Eurodance que llegó a los primeros lugares en Alemania A este single le siguió Life in the Streets Que es casi una balada El siguiente lanzamiento sería uno de los grandes clásicos del Eurodance United Esta canción llegó a los primeros lugares en varios países Y no solo eso, fue número uno por casi todo un mes en Alemania en 1994 A esta canción le seguirían Babylon Otra canción Eurodance Aunque sin tanto éxito como United Y finalmente se lanzó Rastaman Vibrations Básicamente una canción reggae Estas canciones serían usadas en la película Renaissance Man Que parece que fue conocida en otras partes del mundo Como un poeta entre reclutas Película en la que participó Mark Wahlberg Después Mark lanzaría un single en solitario llamado No Mercy Que no tiene influencias dance y es básicamente una canción hip hop Después se sacaría un disco de remixes llamado The Remix Album En 1995 Este disco incluiría remixes de sus éxitos anteriores Aparte de esto contendría un remix de No Mercy El single que sacó en solitario Mark y Mark Después de esto el grupo se disuelve y Mark Wahlberg se dedicaría a la actuación Y la historia ustedes ya la conocen Mark empieza a actuar en varias películas Y hace dos películas junto a un peluche que dice groserías Y eso sería todo por hoy El gran actor Mark Wahlberg tuvo algunos éxitos Eurodance Y de hecho tiene uno de los grandes clásicos del Eurodance Gracias por ver el video y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!